Buenas tardes a todos, siendo las 14 horas con 37 minutos, vamos por iniciada esta sesión número 87, colegiada, 88, colegiada, colegiada, hacienda, obras públicas y educación, bienvenidos todos, vamos a checar, a verificar el corum, vamos a pedirle a la medidora Susana si nos hace un favor de hacerla. Presente. Muy bien, muchísimas gracias, señora López, vamos a mencionar también a las colegas humanidades que nos encuentran, se encuentra el licenciado Salvador Peña Gutiérrez, síndico municipal, y la licenciada Luciana López, el secretario general de este ayuntamiento, gracias por asistir a esta sesión de estas comisiones y pues vamos a retomar el tema que ayer discutimos en la sesión número 87 de manera colegiada, de acuerdo a los, al asunto perteneciente de la familia camarena, perdón, André Tebarra, entonces vamos a, ese es el único punto a tratar, les facilité unas copias de la propuesta, ¿les parece que lo revisemos punto por punto? Sí, entonces te voy a pedir al cítico municipal, si nos hace un favor, con Luciano López, el secretario, de coordinarnos este momento y ir tocando cada punto, a ver si concordamos en los buenos tomados durante las veces que hemos tomado este, gracias, no te vas a sentar lo que, no te vas a sentar lo que, no te vas a sentar, no te vas a sentar, no te vas a sentar, bien, les comunico que también nos acompaña en el licenciado Fernando Ibarra, el secretario municipal. Si compartan, se den la opción. Yo creo que lo vamos leyendo que ya, entonces, ¿le piso de esto? Sí, por favor. Bien. Primero, se autoriza la integración, el director de barra, representado por el señor Carlos Guillermo André Tebarra, en la cantidad de 5.200 metros cuadrados, que se localiza dentro del predio que actualmente ocupa la Escuela Técnica de los Barrios 31 en esta ciudad, y que tiene la ubicación de lineros y colindacias que se escriben en el plan de ese mes. Dicha superficie corresponde a los estudios otorgados de manera anticipada por el director de Barra, representado por el señor Carlos Guillermo André Tebarra, y que se encuentran reconocidas por ese municipio en el acuerdo de convenio de fecha 31 de mayo de 2001, asimismo se autoriza reconocer y o ratificar el reconocimiento de esta superficie a su favor, sujeto a la condición que se especifica en el punto 4 del presente acuerdo. Primer paso, los 500-100 metros de las donaciones anticipadas que fueron de los hospitales regionales y todo acertado. Ese acuerdo de convenio que echaba, ¿cómo está ese acuerdo de declaraciones que están ahí? Yo creo que como vayamos aprobando punto y punto, nos conviene irlos sustentando con el documento que integrará el legado del dictamen, ¿no? Así es. Por si hace falta algo, tú debo tener. Bien, el convenio está aquí, firmado por... Martín Navarro de la Mora, presidente municipal, Pedro Villalobos, secretario general, presidente González Barba, presidente municipal, Ismán Navarro de la Torre, director de las finanzas municipales, José Luis 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 Álvarez, presidente de las públicas, Esperanza Barba de la Trente y Armando Atero de Barra. ¿Y ese momento es su ley notación? No hay acuerdo, ¿cómo vas a hacer convenio? Ellos se basan para hacer ese convenio en el acuerdo de intermedio en uno, creo que en el 694, pero en el 694 no menciona tal cual hicieron el convenio, porque en el acuerdo de intermedio en 794 nunca se ilusiona los 5200 metros y sin embargo en ese convenio sí lo hace unción. ¿Y más para atrás, en las donaciones, o sea, en el peor hospital regional, o por todo eso? Yo lo que tengo aquí es el 2000 para acá, el 13 de septiembre del 2000, ahora sí yo creo que lo vas a hacer en el día. ¿O sea, el más viejo que tengamos es este? Pero en este convenio se habla de todas las donaciones. Ah, ok. ¿Ahora sí nos desespera de escuchar? Sí. Se tomará en cuenta que como donaciones son nombradas por la señora Esperanza Barba Martí, yuda de Arrete, las fracciones que se escriben a continuación a favor de que se menciona. Ah, Hostias de la Gloria, la actual cuenta con una superficie de 78.8869 metros cuadrados, la cual da un 10% de donación, siendo este equivalente de 78.886.90. Voy a tomarnos cáncer en 10. ¿O, doctora? Ok. Consuelo Gómez González, la cual cuenta con una superficie de 3.886 metros cuadrados. El 15% de donación, siendo este equivalente de 495 metros cuadrados. C, Juan Agón Martínez, la cual cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados, el cual dará un 15% de donación, siendo este equivalente de 1.500 metros cuadrados. D, Ingeniero Manuel Pérez, el cual cuenta con una superficie de 18.88 metros cuadrados. El apoya con un 15% de donación, siendo este equivalente de 237.3 metros cuadrados. El señor Esperanza Baja, partícula de la red, de la cual cuenta con una superficie de 170.502 metros cuadrados. Entre el parámetro y el cíntese de cultura va a fraccionar una superficie máxima de 17.05 hectáreas, la cual accederá el 15% de donación, siendo este equivalente de 25.575.30 metros cuadrados. Teniendo como total que se debe en donación la superficie de 31.524.9 metros cuadrados, la cual en la suma que accederá como derecho a los programas subidestinos de los institutos A, B, C, D, E, que dará al ayuntamiento, cumplimiento a la red, y a los saludos a los cargos de la ciudad. Esos 25.000 metros, eso es el terreno de la ETA, más lo del hospital regional y eso. Y luego, sí, más aparte viene lo otro. Segunda, las donaciones que hará la señora Esperanza Marparo Martín Díaz de Arrete recibe el ayuntamiento son el hospital regional con una donación de 16.983 metros cuadrados, la cual se encuentra estructurada con números de estructura 4273, de fecha 28 de junio del año 1991, notario número 2 de este municipio, cual se desprende también la donación correspondiente al fraccionamiento Hacienda La Gloria, quedando como a continuación de escribir. 1. Hacienda La Gloria, una superficie de 48.060 metros cuadrados, el 15% de donación, siendo este equivalente a 7.209 metros cuadrados y el resto a 9.774 metros cuadrados, tendría la señora Esperanza a cuenta de donación de futuros desarrollos que hicieran, dando un total de 16.283 metros cuadrados, que sería el hospital regional y escriturado. 2. La Escuela Técnica Corpecuaria, ETA, una superficie de 31.095 metros cuadrados, con lindantes quedando como sigue 100 metros de frente a la avenida Posares Canecerito, al oeste 351.020, con el señor Miguel Lozay Barra, al oeste con varios propietarios de funcionamiento, Loma Linda y 100 metros de frente, con la avenida Bono Corinto, que está en posición de este equipamiento y todavía no ha sido estructurada. 3. Una fracción de 25 metros cuadrados, con lindantes quedando como sigue, 20.75 de frente a la avenida Armado Nervo, al sur 20.28 con el equipamiento, a la avenida 2.3 con la señora Esperanza, Barro Vida de Andrete, a Corinto 30 seguimos con la calle Octavo Paz, donde se encuentra ubicado un pozo del H.M. Tercera, el total del ya donado es equivalente a 40.894 metros cuadrados, con lindantes quedando la escritura de los 31.095, equivalentes a la ETA, más los 35 metros de la presión donado Nervo, y ahí se hace la escritura de la avenida. ¿Te menciona en este convenio que ellos de lo que tenían que donar es esto, pero donan los 5.200 metros más? Dice, el total que necesita donar a este equipamiento es equivalente a 35.694.45, que serían las sumas de donaciones de los incisos A, B, C y D. El total ya donado es la superficie de 40.894 metros cuadrados, la cual es una diferencia de 5.200 metros cuadrados a favor de la señora Esperanza Barba, yo de la ley. Ese es el punto que se refiere, que se le reconoce también en este punto. O sea, por el instrumento crítico lo que tenemos es el convenio, ¿no? Entonces, por eso, mediante este punto, también se le solicita a ustedes, si lo dicen también, es reconocerlo o ratificar ese convenio, que es lo que hay en el antecedente, porque si no, no tendríamos una empresa. No, ese es el origen. Ese es el origen, ese es el origen, ese es el origen. Pero sí, hay que reconocer el convenio, este instrumento reconocido tan claro que el ordenamiento, pues, como se está reconocido con las autoridades, no se va a restar su importancia, se tendría en su momento que suscriban un convenio, sin embargo, no estaba elevado a por el instrumento. Pero sí se me reconoció y se fue lo que se encontró, ¿no? No, se conocía a los demás en el mundo, llegan a los tiempos de todo el instrumento, no hay un solo por el instrumento, no hay un solo por el instrumento, pero se me reconoció. Bueno, puede haber otro, pero todo lo que yo encontré, desde el fin hasta el fin, en el equipo, no existe nada por los instrumentos. Sí, sí, bueno, de este punto, de todo el expediente que hay para los institutos de investigación, que se acudió a las referencias de las obras públicas, como a las personas que estuvieron en su tiempo, sí hay el reconocimiento de este, de este momento. O sea, incluso, este, en la entrega de recepción, fue un punto que a nosotros nos dieron con un paquete especial, porque nos citaron al presidente de mí antes de entrar, y nos entraron en el tema, donde se acordó que se iba a solucionar todo antes de terminar el instituto, cuando no se dio. Por eso, tenemos cuidado de dar la información. Si el primer paso, y al verlo de Lucía, si tú no puedes interpretarme por ver si me entiendes, yo te quiero expresar, si el paso, si el paso, no, si el primer paso es darle la formalidad jurídica a este instrumento, y luego el otro. No sé si antes del primero, en otro, como un punto de acuerdo específico, como un cero de ese estado. Puede ser el primero y recorremos el segundo a ya... Sí, y recorralos, porque en primera ocasión no puedes darle si no le haces convencido. Y separado, ¿no? O sea, que no, separado. Es que son dos actos diferentes. ¿Cuál va a ser el segundo? El segundo también primero va a ser el segundo, y luego llega la pregunta. Exacto. Lo primero es reconocer el convenio de todas las personas, lo más es el que se le hizo. Aquí no, el segundo sería reconocer la afectación que se le hizo en sus precios por la realización de la obra de circuito interno. A ver, ahorita, concentramos en el primero. El primero es reconocer los 5.200 metros en base a este antecedente. Dos, se les da el pago de esa afectación de 5.200... La reintegración. La reintegración de 5.200 metros dentro del previo en el que hoy captó el mismo para la Escuela Secundaria Técnica, número 31, sujeto a la condición que se especificará en el punto cuarto del presente por qué. Probablemente la operación. La reintegración de 5.500 metros se les da la aplicación de 5.200 metros. La reintegración de 5.200 metros en base a este antecedente por qué. Tenemos que partir de lo supuesto que primero todo está bien para llevarlo a votación Yo no voy a poner por decir ¿cuál es el voto de favor? No, yo creo que mi decisión más o menos está clara pues será pero me interesa mucho que esté todo bien armado No, como acá, tiene un acuerdo y nunca lo subieron al instante No, pero debieron de no ser y no se movieron Para que haya, vaya de forma normal O sea, partimos de que todo esté bien armado para que llegue el voto Partimos de eso Bueno, ahorita recordando esto, es el documento firmado por el frago, por el no repuntes pero tampoco es un acuerdo de imprimir con la reconocimiento de los puntos Bueno, agregalo aquí, pero, punto Fue nada más una... Pero está bien armado por la lección Sí, pero la lección le dice, no, pues yo lo firmé porque pues no sé O sea, no como... Bueno, ahora se va a llamar más el punto, es donde quedó por manera, sabe que... Sí, lo tienen mayor cantidad de la comunidad De esta necesidad, de una necesidad Ok Bueno, ¿algo que la otra se va a hacer en el punto número uno? Los vamos a dos, ¿les parece? Sí, aquí... bueno... Lo sé yo, esto es el punto... Lo que hará decir es que no había de contaminar al tres Sí, bueno pero vamos a basarnos en el procedimiento Con que acá se separen en el 8 Sí, ahora vamos al punto número dos pero cuando se autoriza a reconocer a favor de la familia Andrés de Barba representados por el señor Carlos Guillermo Andrés de Barba la cantidad de 12.040.94 metros cuadrados que se encuentran en diversas fracciones con la obligación de lideros y coordinancias que escriben los planos y hablas de su excepción por piedad que se acredita según la escritura pública número 1621 de fecha 29 de agosto del año 2014 basada ante la fe del licenciado Diego Robles Marías diputado público número 22 de San Pedro de la Campaña Risco que corresponde a las afectaciones que se realizó por la construcción del circuito interior de San Pedro de Juan Pablo II y se autoriza a reconocer a la familia Andrés de Barba representados por Carlos Guillermo Andrés de Barba y se autoriza a reconocer a la cantidad de 12.040.94 metros cuadrados que es el localizamiento del predio que actualmente ocupa la escuela de San Pedro de Juan Pablo 31 de la Ciudad y que tiene la ubicación de diversas fracciones que se inscriben en el plan de ciencias subiendo a la condición que se especificará en el punto 4.040.94 En la administración pasada no existe ningún acuerdo con el elemento que se arregló a hacer con la población Sí, pero también no lo da Ahí está el acuerdo que 854 Es una acción un grupo distinta y en 1764.75 y trae las diferentes superficies y luego eso fue el 25 de septiembre y el 29 de septiembre dejan sin efectos Ellos dicen que con la estructura que se entornó para la financiación se autoriza a la referencia sin efectos el acuerdo de intercrito número 854 guión 2012, diagonal 2015 de fecha 25 de septiembre de 2015 y corresponde a los señores Bueno, los señores no han mencionado antes en el sentido de que no acreditaban a la monedad como un elemento idóneo sobre la aplicación realizada como motivo de la constitución de los carácteres centrales de la unidad de circuitos interiores No nos entendía razómanos pero eso no lo ha dicho La escritura que tú tienes de ese previo que habla de varias fracciones de las fiestas que esa es FA Sí, sí, está bien afectado Aquí tendríamos que afectado a un hecho Ya se ha afectado No, o sea, que te ponemos en el dictamen Ya está Ya sé que esas son las fiestas Sí Que es su propiedad que se les afectó en esa superficie Ojo, la licenciada Rusia habla de 10.000 metros 10.000... De la cuerda de experimento De acuerdo Bueno, lo que hablaste De la cuerda de 850 metros Para ahí Para hablar por eso Cuatro Esta parte aquí no la había tomado en cuenta Perdón La del medio ¿Por qué no se tomó en cuenta? Porque el licenciado Oscar dijo No, es que esa es de nosotros No la vamos a circular en el planeta ¿Por qué no? Si es La cruza de la calle Es que eso no es de nadie ¿No? ¿Se me explico? Exactamente en el punto donde El medio donde cruza La brida de Juan Morín Y el circuito Por eso se anexa y digo Escritura de 10.000 2.295 Y te reconozco La parte afectada Por eso Si ustedes suman De esos 10.000 2.295.42 Damos los 100.040 metros Y los otros Los otros 2.000 Que dieron la administración pasada Que dieron la Gómez Morín ¿Ese fue otro acuerdo? Ese fue otro acuerdo La pregunta que se hizo De los 2.000 Que daba Gómez Morín Es por La Gómez Morín La ETA estaba así Y aquí estaba la Gómez Morín Entonces Se preguntó esta parte de aquí Para el ayuntamiento Y se le dieron los 2.000 ¿Esta es el tema? Que no tiene que ver Con el circuito interior Ok Hay los precipicios Bueno Entonces Chava Pregunta bien concreta La propiedad de los centretes Está plenamente creditada En la estructura Y tú la tienes Y la vas a Estar en examinando Aquí está Si quieres compro Lo que no es lo mismo Hay una situación de hecho Más 2 de derecho Tendría que hacerse lo mismo Que en el punto 1 Reconocer la situación de hecho En una situación de derecho Aquí sería Si tiene el regidor Yo creo que Toda la primera parte Importante el punto Punto y seguido No porque aquí Se autoriza a reconocer Y dejarlo hasta Contro el segundo punto Y luego el otro punto ya Se autoriza a presentar Con la familia Exacto El segundo dividido en dos Ya tiene más Mejor Entonces El segundo dividido El tercero El tercero Cuarto ¿Sí? El tercero Sí Este es el mismo asunto Ok Bien Nos vamos al tercer punto De su Descrito Ajá Ahí vamos para Se autoriza Se autoriza a preguntar Con la familia Del Tebaba La cantidad De 12.354.06 Metros cuadrados Que se localiza Dentro del Plenio Que actualmente Ocupa la Escuela Anteo En esta ciudad Que tiene la ubicación Lideros y Polinacias Que se describen En el plano Que se mexan A cambio De la cantidad De 12.000 metros cuadrados Que se encuentran En una sola fracción En el funcionamiento De esta ciudad Con la ubicación Lideros y Polinacias Que se describen En el plano Que se mexan A la comisión Que se expresitará En el punto Cuarto Que se presenta Cuarto No sé si Aquí Arezal Que esto Pertenece a la historia ¿No? ¿No? ¿Están diciendo que la historia? Sí, porque nadie Me va a dar Lo que no es de ello Yo creo que Si no lo entienden Aquí la cosa Es como que La relación Me ha quedado La intención De este cambio A lo mejor En este mismo Tendría que decir En el cual Se construirá Un escuelo Por lo que no es Construirá una escuela Ya hay que dar un específico Porque aquí tú Lo que estás diciendo Es La primera parte El uno, dos El tres y el cuatro Reconociste los cinco mil doscientos Y le pagaste A partir del cuarto Y es como otro tema El resto del predio También te lo voy a dar Cachino Porque se lo vas a dar Te lo voy a dar A cambio de que Construyes una escuela En este otro predio A cambio de este otro predio Por la construcción De una escuela No sé si en ese mismo punto Tendría que decir esto Para que se justificara Esa pregunta Porque aquí lo único Que está diciendo Es que el cambio Es este Tendrá un modelo Incluso No sé si para que Quedara más claro Tendría que decir El cual Tiene un costo En avalúos Algunos de fecha Tal de tanto Y el otro de tanto Aunque tiene Esos así Van en tanto Y avalúos Van a eso Ah bueno Lo van a dar Y a su costado Con suerte Bueno Ahí va a decir Los altos O sea ¿Cómo relatar En ese punto? En este? El interés público Del cambio Porque esto ya No es el circuito inferior Esto ya es otro tema Es que en realidad Las familias Yo creo En estos momentos Se le van a estructurar Nada más Que el 1595 ¿Qué es el sistema Lo que tiene? 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 ¿Qué es el sistema Pero no tengo No tengo No, pero si estamos Hablando de los 28 ¿No? No, no ¿Cuánto? No, no ¿Cuánto? La administración De los 2.500 metros cuadrados Se estaría consolidando A favor de los 2.000 metros cuadrados 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 Corresponden a la totalidad Del predio Donde se organizan los paratínicos Los paratínicos Los paratínicos Si eso sería Gran total Pero eso ya incluye Los 2.000 de la administración pasada Lo que ahorita estamos viendo Son 28 Nada más Pero el punto tercero Que para nosotros Ya sería como el quinto Estamos hablando De preguntas De los 2.000 metros Y para preguntar No se tiene que ver Una justificación Y inutilidad pública Por eso digo Que se me hace muy ambiguo Que dice La condición No En este punto Ya vas a decir Por eso Porque tú vas a construir Una escuela En la que ya O sea Ponerlo En la que pasa ¿No? 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 ¿Qué dice todo eso? En el cuadro de la ciudad ¿Cuál va a ser la finalidad? ¿Para qué? Sí ¿Para qué? ¿No? ¿No? tienes que justificar como gobierno que se acepta Siguiente pregunta en el tercero podemos acordar aun cuando no tenemos la certeza de los dos líneas o sea, un documento jurídico se puede respaldar con el contrato privado que ellos tienen en comparación sobre el término el contrato está si bueno, mi hija dice que a las siete cuentas este acuerdo de instrumentos se perfeccionaría o no le daríamos la posesión ahí si no, si no, si no no se perfecciona no se materializa si, es una entrega o sea, aunque hagamos la escritura ahorita por lo que no se va a entregar la posesión hasta que ellos tengan la escuela listo y sea al mismo tiempo incluso lo que grabamos sería que deberíamos tardar hasta de tiempo no me entrega la escuela terminada en tanto tiempo si no, si no, si no, si no si no, si no no, si no no te traigo la posesión listo que ellos tienen que seguir en ese plan no, no te vamos a ir a lo mejor si, si, si si, si, si si, si, si si, si si, si si, si 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 en el punto tercero que estamos viendo aquí tenemos que justificar que el municipio tiene una utilidad pública en el negocio de cambiar este terreno murario para justificar que tiene una utilidad pública porque es un negocio para la comunidad tendríamos que justificar primero que el terreno que estamos dando vale tanto y que el terreno que vamos a recibir vale tanto más la inversión que van a hacer sería un valor superior al que nosotros entregamos no sé si en este punto tercero pudiéramos argumentar eso porque a mí se me jura que este punto tercero dice lo que vamos a hacer pero no tiene justificación como que o están más o muchas de las cosas que dicen aquí ya están dando ciertas cosas ¿no? pero es que en este punto en este punto tercero es donde ya damos este terreno porque y en el cuarto pone el acondicionante y en el cuarto pudiéramos ponerle que se obliguen a hacerlo en tanta fecha pero en este punto en este punto ¿no? ¿de qué va la relación? ¿completando? de que entregarán el premio que tiene un valor según el avalúo pues de tal fecha de tanto y se recibirá aquel terreno que tiene un valor de tanto más la inversión que se comprometen a ser empresarios en una escuela sobre tanto y luego ¿y en el cuarto lo especificas? ¿te acuerdas? ¿de derecho a público? ¿verdad? ¿tanto tiempo? no sé si me tomaste es un mínimo más justificado ¿por qué se va a hacer la pregunta? ¿y aquí quieres decir el número para que alguien no diga ¿no vamos a hacer esto? en punto tercero es ¿precedimos a qué? y les damos el ¿por qué? ¿por qué? ¿y al ingreso? ¿por qué? porque me conviene como gobierno municipal porque tú me vas a entregar a ese chaval de 40 millones de pesos y yo te voy a entregar 35 millones de pesos algo así era ¿por ese ingreso? 43 ok ¿por qué? ¿de qué no nos habla? ¿de qué no nos habla? ¿de qué no nos habla? ¿por qué? sí, esa es tu ganancia esa es una parte de tu ganancia ¿no? pero no se me hace difícil la relación yo creo que se va a poder ser igual y ya mencionas desde ahí los abarrugos ya no son más ya no son más tenemos los abarrugos tenemos la fecha los jueves ahí para que se te dedique esa ganancia bien observación en este punto pues vamos al cuarto que pues automáticamente se modifique sí, ya el cuarto el cuarto para nosotros que va a ser público con el sexto bueno yo no puedo porque hice parte de pero que quede claro que al separarse nos van a quedar muy difíciles ya va a ser sí, sí, sí y en el siguiente tú ya vas a hablar de dos temas queda saldado suman tanto breve queda saldado y tienes un compromiso de entregarme el precio con inversión a tal fecha eso es lo que hablaríamos en el cuarto en el cuarto de este en el cuarto de este es más o menos como está ahorita ya suman un total de 35 mil metros cuadrados con eso ya no te debo ni nada yo creo que es bueno por un año ya queda que corresponde a la mutualidad creo que es cualquiera de lo que tengas por un millón representado todo queda saldado y dices estará consolidando que me imagino que es la intención del punto que ya hay nota luego y te obligas a entregar el precio de 12 mil metros cuadrados con una inversión de 15 mil de acuerdo al proyecto ejecutivo de las que ya más o menos como está se lleva por el quinto ¿verdad? una de las que van a ver y no sé dónde poner el plazo de los 6 meses El proyecto ejecutivo y presupuestado que se realizan aprobados en la Secretaría de Presión del Estado de Comunicación 1915, un caso máximo de seis meses a partir de la firma de las escrituras de la Comunicación de Comunicación. El momento de penetrar el terreno tiene seis meses. La entrega conforme a los clientes de la Secretaría de Educación Comunicación. Una pregunta, aquí lo que van a entregar es un edificio, un escuelo, nada más van a entregar un edificio. ¿Quién se va a aceptar lo de equipar ese edificio? Que también venga ahí. ¿Quién es decir que la Secretaría de Educación Comunicación lo va a equipar? Porque si no vamos a tener el edificio escolar, en agosto que inicia el año escolar, pues los mensajos que se supone que la Comunicación es con la cuenta, tienen que tener escritorios suficientes, pizarrones y todo lo que se lleva, que tú ya sabes. Pero si yo aquí también lo voy a incomodar, ¿no es obligación de ir a equipar? No, pero tú estás haciendo un acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, entonces la Secretaría de Educación Pública se tiene que comprometer a ir a ese edificio con lo que le haga falta, porque si no, tú no vas a poder cambiar a dos mensajos a un edificio que no tiene dos encargos. Bueno, yo creo que es otro acto jurídico, pero no está de más con él, o sea, porque el origen de lo que después vas a firmar con la Secretaría de Educación Pública es este. Es este. Aunque ahorita el acuerdo no es, este momento jurídico no es con la Secretaría de Educación Pública, parte de la justificación, es decir, el cual se entregará posteriormente a la Secretaría de Educación Pública y a su obligar a equipar. O sea, como la vamos a armar. Sí, porque en el lugar que se va a hacer, pues... Sí, es correcto. Es parte de la preocupación. ¿Tú tienes en el momento uno de las veces que hizo todo con la Secretaría de Educación Pública de esta jornada? Sí, sí, sí hay en el momento. Sí, sí hay en el momento uno de las veces que hizo todo con la Secretaría de Educación Pública. El proyecto de la reunión de las pilotas de la reunión de la zona. Nada más que son de acuerdo en el cambio. ¿En ese momento que yo vi? El proyecto de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto de la Secretaría de Educación Pública. Sí, sí hay en el momento uno de las veces que no se lo traería. Gracias. 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 ¿Cuál es la situación que tiene la resolución de... ...de... ...de... ¿Ya te lo había dicho, no? ¿Ya te había dicho que... ...el... ...o sea, el... ...el... ...para que la realidad, para que llegue. Yo estoy en una reunión de haciendo nacionales... ...que yo quiero intentar encargar una realidad. No sé, yo... ...no, yo... ...papelito, háganlo. Yo... ...no... ...no... ...a ver, vamos, si quieres... ...vamos haciendo un documento modelo. A ver, ya está hablando Gustavo con Carlos... ...para que... ...tenude... ...sale... ...perfecto. ¿Verdad que sí? Si he estado presente, sí. Si yo también... ...y a lo demás ya no nos pasa. ... ... ... ... ... ... ... En la cultura de tradición está en trámite un desarrollo que está junto a la escuela. Entonces, obviamente, al autorizarse ese desarrollo, pues ellos tienen que hacer su parte de la avenida Cáceres, que es el ingreso de la escuela. El resto lo hace obviamente la familia Andrés al entregarnos la escuela. Y me dice que no tiene ningún inconveniente, que por supuesto, que diga ahí, ellos entregan calle y obviamente con los servicios. Dice, ¿cómo nos vamos a entregar a la escuela si la que tiene ni siquiera está conectada a la red de drenaje? Dice, si estamos como metiéndonos a entregar mejores condiciones, pues es porque vamos a hacer mejores condiciones. Y se estipulen ahí, no hay ningún problema. Nosotros, obviamente, lo que nos corresponde de calle, el resto, pues el siguiente predio, que es el fraccionamiento que está en trámite, dice, y con sus servicios de árboles de drenaje, todo conectadito, si no, pues no te dejas entregar algo. Entonces, para que se agreguen un punto. ¿Qué? 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 No, no, no. ¿Pero es que ya no lleven? ¿Eras coordinaciones? ¿Esa? 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 ¿Qué? ¿Esa? 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 Gracias. 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 Presidente, a mi me gusta la idea, que aquí como lo dijo, por teléfono, por teléfono, por escrito, porque ahora con esto significamos un acuerdo de decir, por teléfono, no lo comprometí, realmente a lo mejor sí te puede decir, pero te quiere, ¿te ve? Sí, porque en este momento, el político que estamos teniendo, no estamos haciendo compromiso con la Secretaría del Presunto. Bueno, yo me comprometo que si no hay, pero no lo comprometo. Entonces, ahorita lo mencionaríamos, lo mencionaríamos como tal, y se administraría, con que insisto, ahorita el compromiso que estamos haciendo en la Secretaría del Presunto, y eso sería cuando le entregues la reposición a... Sin embargo, ante la ciudadanía que está defendiendo, el ayuntamiento que está defendiendo, que está ordenando todos los equipos. Gracias. 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 Gracias.